Tres regalos La cortesía y la verdad es que muy contentos Excelentes instalaciones Ganado bueno Complicado, o sea que no te permiten errores Tanto las yeguas de los piales Como el ganado de las colas y el de reparo Tuvimos una muy buena charreada Y la verdad es que el día de hoy Tuvimos mala suerte, no se nos dieron las cosas Empezamos más desde el principio con la cala Dejamos ir varios puntillos por ahí Pero bueno No siempre toca ganar, nos vamos muy contentos Muy agradecidos con Rafa y sus atenciones Y con todas las ganas de volver el próximo año ¿Qué impresiones te llevas De esta participación en esta edición? Mira, como te comento Es la primera vez que vengo De lo que he podido platicar con los demás compañeros Que han venido a las ediciones anteriores Me dicen que el lienzo lo ven muy cambiado Ahorita podemos ver que Está a punto de terminar el techado del ruedo Que eso le va a dar otro nivel al lienzo Las instalaciones de primer nivel Por ahí a lo mejor El terreno Que se ha estado hablando Pero eso se entiende perfectamente Con las obras que tiene Rafa aquí Con el techo Pues tiene que cuidar el terreno Está un poco flojo Pero una vez que se charrimas aquí Que se amaciza el terreno La verdad es que va a ser un lienzo De los mejores del sureste Precisamente ¿Cuáles son las próximas competencias Que tiene el equipo? Mira, por ahora Tenemos ahí en Yucatán Estamos en una ruta Se llama la Ruta Maya Es una cuestión local Lo que es Quintana Roo y Yucatán Y justamente ahorita Nos acaban de invitar A la Ruta Sureste Nos invitó Diego Mayanz Y Cubano Ibarra También Rafa Castillejo Va a estar presente Entonces yo creo que También vamos a entrar Con la idea de darle Querer copiar Lo que es La excelencia charra Lienzos buenos Ganado reglamentario De peso Para exigirnos Y chargar entre los mejores equipos Del sureste Agarrarnos otro nivel Para poder Cuando se dé la ocasión Ir al centro Y poder tocar Precisamente ¿Cuáles son los objetivos Para este 2016? Mira, para este 2016 Pues de entrada Ahorita se viene ya el estatal El 10 de abril Tenemos el estatal Ahí en Ixtul Están cordialmente invitados Y pues bueno El primer objetivo Es asistir al nacional Primero que nada Es eso Esa es la meta Y con la ilusión De poder hacer un buen papel En el Congreso Ya en el 2014 Ahí en Jalisco Tenemos la oportunidad De colarnos a los 18 Entonces la idea Es no bajar de ahí El año pasado Tuvimos una charreada difícil Nos faltaron igual detalles Pero no estuvimos muy lejos Entonces la idea Es seguir charreando En el nivel más alto posible Aquí en el sur Con equipos como Rancho San Rafael Rancho Chicón Villa de Guadalupe Los equipos más fuertes De aquí de la zona Para poder llegar Con las herramientas Suficientes Para poder topar ahí En el nacional Que es lo que todos Estamos buscando Y todos queremos ¿Algo más que deseas agregar? Pues nada más Agradecerle a Rafa A toda su familia Las atenciones Nos vemos muy contentos Muy agradecidos La verdad es que no tenemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video